¿Soy el único que no sabía nada de esta estafa del 5G? Se está extendiendo rápidamente y te están convirtiendo en su objetivo. Los estafadores se hacen pasar por el servicio de asistencia técnica de tu operador de telefonía móvil. Afirman que te ayudarán a actualizarte a 5G. Suena inocente, ¿verdad? Pues no. Así es como funciona. Te llaman, haciéndose pasar por alguien legítimo. Te dicen que necesitas instalar una aplicación para la cambiarte y mejorar el servicio a 5G. Y mejorar la calidad de la conexión. Pero esta aplicación. Toma el control de tus aplicaciones bancarias como Daviplata y Bancolombia. Una vez instalada, pueden acceder a tus cuentas, robarte el dinero y dejarte con un lío enorme. Es una estafa sigilosa y peligrosa y está ocurriendo ahora mismo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, nunca instales aplicaciones de fuentes desconocidas. Segundo, verifica directamente con tu operador antes de realizar cualquier cambio. Finalmente, si te parece extraño, probablemente lo sea. Mantente alerta, infórmate y protege tu dinero. No dejes que los ladrones se aprovechen de ti. Corre la voz y comparte esta alerta con tus amigos y familiares. Juntos, podemos detener esta estafa. Oigan estos testimonios. ¡Gracias! ¡Gracias!